Hay ciertas situaciones en el río en las que necesitamos hacer el nudo de fuga o el nudo bandolero y lo hacemos de esta manera. Tomando la cuerda doble, paso alrededor del objeto, en este caso es un mosquetón, pero puede ser cualquier objeto. Como verán no lo estoy clipeando, simplemente pasándolo doble y voy a identificar cuál es la cuerda principal. En este caso es esta. Ahora paso primero la cuerda principal por ese bucle y ajusto con la cuerda de fuga y luego paso la cuerda de fuga por el bucle y ajusto con la cuerda principal. Acompaño el nudo hacia el objeto, hacia el mosquetón en este caso, y ahí me queda el chicote que va a ser la cuerda de fuga. Si yo tiro acá, todo el nudo se va a desatar.